Mientras que en el recinto legislativo se registraba una movilización en apoyo al diputado local, Marco Zapotitla, acusado presuntamente de violación, un grupo de feministas exigían, desde la explanada del Zócalo Capitalino, la destitución del funcionario. Expresaron que se trata de un caso grave y el cual se debe atender sin escudarse en un cargo público. Las feministas, quienes estuvieron acompañadas por Sharon N., una mujer que también acusa legislador de haber ejercido violencia de género en su contra, dieron lectura a un pronunciamiento, cuyo punto fue que se actúe en consecuencia y resaltando que en Morelos hay decreto de alerta de violencia de género. Estudados competentes las que juzguen, no ustedes quienes guarden cobijo de un agresorio en violador. Nosotras estaremos atentas, vigilantes, monitoreando sus acciones, porque ya no nos vamos a quedar calladas, ya no tenemos miedo y no vamos a permitir retrocesos en la lucha de todas las mujeres morelenses. Hoy estamos más unidas que nunca, las que estamos aquí solamente somos representantes de colectivas, pero atrás de nosotras hay muchísimas mujeres, ustedes como reporteras, nuestras mamás, nuestras hermanas, todas, estamos aquí por todas. Y si nos tocan a una, nos tocan a todas. Ya basta, no vamos a parar.